El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. A cambio de mi vida entera, por lo que queda y que te ofrezco yo, atiende preferentemente a toda esa gente que te pide amor. Pero el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. No importa que sean dos minutos o si es uno solo, yo seré feliz, con tal de que vivamos juntos lo mejor de todo, dedícalo a mí. Y luego cuando te reclamen... Teneces, Caja Popular Mexicana. RTC 0396 2021. ¡Cintura FN! ¡Cintura FN! ¡Cintura FN! No importa que sean dos minutos o si es uno solo, yo seré feliz, con tal de que vivamos juntos lo mejor de todo, dedícalo a mí. ¡Cintura FN! Y luego cuando te reclamen y otra vez te llamen, volveré a decir... El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. ¡Cintura FN! 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 ¡Cintura FN!